En género hay tres figuras que yo respeto Anthony Santos, lo respeto Raulín Rodríguez, lo respeto Luis Vargas, lo respeto Después de esos tres que te mencioné Luis Vargas, Anthony Santos y Raulín Rodríguez Tú me lo puedes poner a todos, con cualquiera Al chaval de la bachata tú lo rompes A Fran Reyes, a Joan Herrera Tú me lo puedes poner a todos ¡SACARÍAS SU LÍA! Ustedes con las riñitas que hay Sacaría un tipo neutro Sacaría de otro mundo Es incluso el único artista Cuando está cantando, mira para arriba Sacaría un tipo dulce, un tipo respetuoso ¿Me entienden?